Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo custom map U-BAN, como estáis viendo ahí abajo a la izquierda, como se escribe A ver objetivos Localizar 5 botes de tren y localizar el tren y escapar 5 botes de T 5 botes de T No me gusta nada esta sala tan pequeña A ver, DM-14 Play-D Y la situación cuenta para que Olimpia Bueno A ver que hay fuera, con un poco de suerte Vale, no está Perfecto Se hace falta ahora entrar por la Olimpia, pero no voy a entrar a invitarlo Buah, qué buena Me han dado los 130 Bueno, me han dado los 130 en una cuchilla No hace más nada Y no creo que nadie Vale, ya estoy voy a investigar El River Aquí dos ventanas El Zombie El Zombie Muy river, ahora ¿Liz acá, señor? ¿Liz sin Internet? Si, mira, ¿o? ¿Liz si, espera? ¿Puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ten? ¿Por qué? ¿Por qué? Con la unia es un verde No está mal Dos, uno No solo está la última salvia Vale, perfecto Esta puerta va a la 1950 Entonces voy a abrir Vamos por aquí Ah, que tengo que abrir otra vez Vaya tiempo Vale, ahí hay más Dos mil otra vez Primero voy a ir por arriba Es que la H mata un montón Debería hacer un puntito también con esta Los zombies aparecen de sitios bastante extraños Me da bastante miedo el dejarme expandir libre todo el rato Aunque sepa que se vea una pared Vale, nueve Ocho Seis Cinco Ahora este Cinco Ahora se va tan rápido Queda uno que debería venir cortillando Vale Zona cinco Voy a intentar hacerme bastantes puntos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a intentar hacer un poco de pelota para los que quedan, voy a ir para arriba, puntos detrás y hacerme puntos, este, este venía con más ganas de pegarme, que he hecho gilipollas con la pared, bueno, ha sido la del signo mío, no me pega, no funciona. Vale, la azul es mujer instantánea, aquí por el nuevo voy a tirar una piña, baja un poco, me da unos 130, hub siempre todo el rato cuando hablo, luego nos da, vale, voy por aquí, vale, ahí he visto el transporte, este transporte no se va a, 1950, ahí está el titán, bueno, la electricidad como no haya un símbolo donde está, no lo voy a encontrar ni, mira, paso, esto tiene pinta, cargando, espera hasta la ronda 20, en serio, pone como sorpresa por ahí, pero se prueba el trabajo, y hago hasta 2000, 2000, 2000, 2000, sea lo mismo, 15, 72, ladrón 45, los ret���amos a partir del primer cup, 35, etc. 4, 12, periodo, 15, versos, 150, seriéndose, 15, . 4, 15, 6, 6, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 11, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 15, 21, ¿En serio? Vale, voy a verlo en el titán. Vale, voy a verlo en el titán. Bueno, lo encontré. Voy a verlo en el titán. Voy a verlo en el otro 1. Voy a verlo en el titán. Ah, vale, eso está. Voy a verlo en el titán. Voy a verlo en el titán. Voy a verlo en el titán. Aquí está la caja y nada más. Voy a verlo en el titán. 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 Bueno, vamos para abajo porque es donde estábamos mejor. Voy a verlo en el titán. Igual he empezado a abrir por aquí abajo ahora. Voy a verlo en el titán. Voy a verlo en el titán. Voy a verlo en el titán. Ahora vamos a verlo mal. Vale, voy a abrir hasta rápido Tres tí Nada, ningún poke por aquí Perros Vale Vale, yo creo que lo de las bonificaciones es aleatorio Porque ahora la muni tiene esto rojo alrededor O rojo naranja, me refiero Que es como un transdescente Voy a abrir esta Naranja hasta aquí También he abierto este lado Vale Pero sigo sin ver la electricidad Ninguna pieza Gracias por ver el video Voy a matar rápido Por el cago Joder, ya no la pillo Qué suerte de mí Vale, voy a abrir esta Mira, electricidad No sé si Vale La voy a subir rápido por el titán Creo que llegó Seguro que te van a echar los palos aquí antes Perfecto Tengo que encontrar tres trenes Joder Vale He hecho gilipollas Bueno, gilipollas Pero es que los puros zombies estos de mierda Pues... Ni paro con ellos La pandemia da algo O sea, he enterado a toda la hostia No hay a nadie Y cuando voy a salir Sí que hay Venga ¿Quién se lo cree? Por Dios No hay que cogeros Me ha salido el suelo No, lo típico Y lo del tren seguramente está relacionado con esto de la ronda Ahora no me da para La arma Lo único bueno Vale, iba a decir que tenía un x2 Pero como no se me ha ido Bueno Voy a ir dejando la primera parte por aquí Creo que Tenía pensado hacer 15 minutos o así Pero Tengo bastante más Vale, bonito Voy a empezar a hacer pelota la verdad Ya que vienen todos corriendo Para disparar porque no me ponía a recargar con el que hagan tres balas Creo Pero eso es barra Vale Ahora no sé dónde está Presti Acabo esta ronda y Y lo voy a dejarlo por aquí Y lo voy a dejarlo por aquí Me he tirado una piña ya Bueno, me ha pegado a 10 metros Quedado uno alto No, son roscobos Vale Me voy a pillar la vida Y seguimos investigando los test Que al principio no había ninguno, creo Vale Vale No sé dónde están los test No me están ya Ya estoy en subescondidos Y bueno, un poco de cenoto estoy Vamos, ahora lo que iba a decir Me voy a dejar esta parte por aquí A ver la siguiente Sigo investigando y tal A ver Si encuentro algún té o algo Ahora las puertas que me quedan El buggy Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Recordad Dejar like si os ha gustado esta parte Suscribiros si aún no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Y hasta la próxima Adiós